Música Vamos a hablar un poco de los planes de alimentación Los planes de alimentación del señor son los siguientes Cinco comidas al día, como mínimo Estamos haciendo planes de alimentación, a veces de clara de huevo A veces de pescado, a veces de pichoba de pollo, a veces de carne de res Que son nuestras principales fuentes de proteína Y, obvio, estamos metiendo arroz Estamos metiendo verduras, una variedad de verduras Estamos evitando para rayar, evitar almidones Para poder alcanzar los cuerpos que queremos Tenemos que evitar almidones Vamos a recomendar las verduras que podemos hacer en este momento Podemos meter espárragos, espinacas, chayote Para que vayan acompañando sus verduras con esa proteína que estoy dando Con una taza de arroz hervido Ustedes pueden jugar con la comida Les recomiendo empezar a dejar lácteos Hemos estado dejando lácteos Hemos tenido fallas, hemos platicado De repente, no estamos quemando una grasita No estamos quemando el otro Porque hacemos cosas malas Como tomar café Como picar una galletita Como llegar el fin de semana Y estar equivocado En que tienes una comida de satisfacción O comida trampa, como le dicen Pero escuchen una cosa Es una comida La gente empieza el día libre El día libre no sé quién lo inventó No existe Porque el día libre lo único que está haciendo Es acumular más grasa Y una comida de satisfacción O una comida trampa Es la que se te permite Pero no pasar el límite Si quieres comer una hamburguesa Cometela Pero evita la mayonesa Evita la cápsula Trata de comerlo más sano Evita el queso Evita la mantequilla En tu hamburguesa Si quieres una rebanada de pizza Puedes comerte hasta dos Pero no te comas la pizza completa Solo porque es el día de satisfacción ¡Suscríbete al canal!